Somos tres familias, venimos de Colonia, de Paraná, todo distribuido, primo, pareja. Y bueno, querían refrescarse un poquito y les llegó la lluvia. Sí, bastante, llegamos con solcito y enseguida nos agarró un chaparrón un buen rato, pero decidimos quedarnos igual. ¿Han traído las carpas? Sí, trajimos tres carpas, trajimos para tomar, para comer, disfrutar un poco con los chicos. ¿Son familias amigas o son parientes? Parientes, primo, sobrino, cuñado, de todo un poco. ¿De Paraná y Colonia Avellaneda? Sí, sí, de Paraná y Colonia. Bueno, están haciendo el fuego y la idea, ¿cuál es? Y un poquito calentarnos porque hay bastante frío y secar un poco la ropa, pasar un poco el frío. Linda la experiencia esta de venir en carpa a la toma, ¿no? Sí, es lindo compartir, vivir los chicos para que disfruten un poco el aire libre, lejos de las computadoras, los celulares. Sí, un poco el contacto con la naturaleza y ver los diferentes verdes. Exactamente, aparte también lo trajimos a que disfrute de la pileta, pero del agua por lo menos disfrutó. Gracias. 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 Gracias.